Entre la maleza y las piedras de este terreno baldío encontraron a Julia. Con la ayuda de la fiscalía y de todos los que nos han apoyado, ya encontramos a nuestro primer milagrito. Julia Villaseñor Romo, de apenas un año y seis meses de edad, fue localizada gracias a una denuncia ciudadana. La menor estaba envuelta en una cobija y tenía un teléfono celular. Ahora ya está bajo la custodia de sus abuelos. Muy bien, ya la checaron ya todo y está muy bien. En el municipio de Acatí, Jalisco, un fuerte operativo policial busca por tierra y por aire a la familia Villaseñor, desaparecidos el pasado 25 de marzo. Aún se desconoce el paradero de cuatro integrantes de la familia Villaseñor. La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a siete policías municipales presuntamente involucrados en su desaparición. Las autoridades afirman que no se pueden revelar detalles sobre la investigación, pero que todas las indagatorias apuntan a una participación directa de la policía municipal de Acatí, Jalisco. En donde se advierte la participación de al menos tres patrullas de parte de la comisaría de Acatí. Ahora la familia espera que así como regresó Julia, pronto vuelvan sus padres Julio Villaseñor y su madre Jimena Romo, quien tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, además de su tía Virginia y su primo Iker, de tan solo nueve años. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.